Lionel Messi, el gran sueño de Nebels, que dijo vicepresidente de la lepra sobre el regreso del crack. En Google se ilusionan con un posible arribo de Lionel Messi luego de que finalice su vínculo con el Paris Saint-Germain. El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, quien regresó a Francia después de jugar los amistosos contra Panamá y Curacao, se reincorporará mañana al plantel del Paris Saint-Germain. El PSG, líder de la liga francesa de fútbol, se entrenó hoy con el regreso de Kylian Mbappé, flamante capitán del seleccionado francés, y el resto de los futbolistas internacionales. Pero Messi recién se sumará mañana. El equipo parisino jugará el próximo domingo contra Olympi de Lyon, equipo en el cual juega Nicolas Tagliafico, en el Estadio Parque de los Príncipes. Según informó el portal Le Parisien, el crack rosarino es esperado para mañana. Ya que llegó a París ayer a última hora desde Santiago del Estero, donde jugó el amistoso que Argentina le ganó a Curacao, 7-0. Partido en el que pasó la marca de los 100 goles con la camiseta de la Albi Celeste. El mejor jugador del último mundial y ganador del premio de Best participó de la fiesta de los campeones del mundo y marcó 4 goles en los amistosos contra Panamá y Curacao. Lo que se lee ahora.